De inmediato les invitamos a que nos acompañen a disfrutar de las ofertas que tiene supermercado Olé en la provincia Aso de Compostela. Acompáñanos. Señores, aquí tenemos todo el departamento. Gracias al equipo de Aso ACB. Continuamos para que puedan apreciar lo que se ha puesto manifiesto aquí en la provincia Aso de Compostela. Gracias al personal de Olé que está por aquí agradecido de ellos porque realmente Aso va a tener con nosotros lo que es ya una cadena de prestigio en la República Dominicana. No solamente van a poder hacer su compra de supermercado, sino que también tenemos un área de comida lista preparada que usted puede venir con su familia un domingo que usted no quiera cocinar. Desayuno, comida, cena, plato listo y un área amplia donde usted se pueda sentar con toda su familia a poder degustar estos platos listos. También vamos a tener pizza que la horneamos aquí mismo en nuestra área de platos preparados y que vengan todos en familia, que vengan a poder disfrutar de esta mega obra que hemos realizado para todo el pueblo de Aso y la zona sur completa. Hasta ahora hacemos una pausa breve y vamos a continuar entonces con un recorrido para que usted pueda apreciar las ofertas y las grandes mercancías que tiene este supermercado. Para Aso ACB, yo soy Francis Cuevas. Aso ACB, yo soy Francis Cuevas.